Hola amigos de Magasix, ¿cómo están? Acá recontra emocionada. Estamos en Casa Esposa, la casa ideal para todas las novias. Es un mundo mágico. Definitivamente, bienvenida Johanna Wong. De verdad, gracias por estar en nuestro programa. Ahora quiero que nos cuentes ¿cómo es que comienzas este gran reto, este emprendimiento? Laurita, bienvenida a mi mundo. Gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad se inicia con la única razón de poder otorgar tanto un servicio como producto de calidad. Yo creo que las novias son exclusivas. Las novias no se casan todos los días y realmente era importante poner una empresa donde se pueda dar un servicio de primera. Qué bonito. Y cuéntanos, Johanna, algo. ¿Por qué decidiste el rubro de las novias? Bueno, el rubro de las novias fue a través de que tuve la oportunidad de ser agente comercial en Barcelona, en el país donde yo viví 11 años. Y realmente conocí el mundo de las novias y me fascinó. Cuando yo llegué acá a Perú, decidí poner una tienda especializada. No solo donde se pueda otorgar un servicio diferente, sino un producto diferente. Qué genial, de verdad. Acá encontramos todo. ¿Qué más servicios nos das? O sea, coméntame algo. Lo principal es el vestido de novia para el día del matrimonio. Pero cuéntanos qué más podemos encontrar, qué más nos ofrece Casa Esposa. Ok, bueno, aquí en Casa Esposa realmente es que salga la novia vestida de pieza a cabeza. Estamos hablando desde una asesoría de imagen, estamos hablando complementar esa asesoría con hermosos vestidos de alta costura. La línea que traemos es europea, línea de calzado, el calzado principal, el calzado de cambio, joyas personalizadas que es el toque perfecto de cada novia. Qué bonito, Giovanna. Entonces, eso es el plus, o sea, lo que las novias pueden encontrar al venir acá en ese día tan especial. ¿Algo más adicional que nos puedas decir? Bueno, en realidad yo siempre les sugiero a mis novias, yo sé que este proceso es único y siempre sugiero que vean a más proveedores, que no se dejen de repente intimidar un poquito por el tema de los precios o el diseño, cómo me va a tratar o no hay tiempo. Entonces, yo creo que es importante que las novias se tomen un tiempo adecuado para ver los preparativos de su imagen oficial. Porque hoy en día con el de Prissy corriendo es como que muchas vienen como a la última hora y eso no es muy bueno, una por salud y porque no lo disfrutan. Entonces, casa esposa, uno de los objetivos y uno de los servicios muy importantes que otorgamos a las novias es quitarte los pesos de encima. Que realmente los vestidos de alta costura, los vestidos originales tienen un gran diferencial de calidad. Entonces, yo siempre les sugiero a las novias, sé que todas las novias por la experiencia que ya llevamos 10 años, en mente tienen siempre un presupuesto. Pero lo que yo les digo a cada novia, lo que ustedes tienen que averiguar es que si ese presupuesto que tienen sea para tu evento de boda, sea para tu vestido, es la calidad que tú quieres lucir. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Haciendo una visita a varios proveedores, sin dejarte de repente intimidar por una propuesta que te pueda decir, mira, ahí no vayas. No, yo siempre sugiero de que visites a más proveedores y que tú misma te cerciores qué es lo que quieres en tu boda. Cuando tú te des cuenta que realmente la calidad es la que tú quieres lucir, tú al final tomarás una decisión. Entonces, eso es lo que yo siempre digo con respecto a lo que es precio-calidad. Excelente, Giovanna. Ahora cuéntanos, tu casa esposa está acá en nuestra ciudad de Chiclayo, pero cuéntame, ¿tienes novias también de otros lugares? Yo sé, vienes chicas de Piura, de Trujillo. Cuéntanos un poco de eso. Mira, gracias a Dios, María Laura, este negocio se inició aquí en Chiclayo y con la magia en las redes sociales, que también ha sido un reto grande para mí, se ha podido transmitir el servicio, el trabajo que se viene haciendo con cada una de nuestras novias. Y sí, ahora en la actualidad ya tenemos novias de Trujillo, muchas novias de Piura, de Chimbote, de Jaén y nos están llegando también de Lima. Y la verdad que es una satisfacción grande porque eso ayuda y motiva que las cosas que estás haciendo, las estás haciendo bien y aún así mejorarlas. Tenemos el aniversario de 10 años. No habíamos conversado de eso. Cuéntanos. Quiero saber algo. Estamos celebrando 10 años de casa esposa. Cuéntanos de eso. Bueno, en realidad son 10 años que en realidad de mucho esfuerzo, de mucho cariño, de mucho amor. De muchos retos. Sí, retos constantes. Siempre los retos son constantes. Uno de ellos, y hasta ahora para mí un gran reto es el poder transmitir la esencia a cada una de mis novias a través de estos lindos vestidos porque cada mujer es única, cada mujer quiere proyectarse distinta a la otra. Y para mí es un reto increíble porque siempre tengo que estar al tanto y es un objetivo como que lo tengo que cumplir de poder hacerlas felices ese día. Y segundo, las redes sociales. Y sí, se vienen cosas muy importantes e interesantes. Una de ellas es colecciones que es la línea de novias que trabajamos. Y también no dejar de lado. Esta vez le vamos a prestar un poquito más de atención a los novios porque los novios están como un poco abandonados. Siempre hemos tratado de orientarlos. Siempre somos las mujeres, ¿no? Exacto. Siempre somos las mujeres. Y yo considero que en verdad los novios son los dos, el acontecimiento es de los dos y Casa Esposa se viene con sorpresas y enfocada para los novios. Manteniendo siempre lo que es el servicio personalizado y lo que es alta costura. Bueno, también tengo preparado aquí con María Laura. Esta oportunidad quiere ofrecer, ¿no? ¿Cómo va a ser los requisitos? Un sorteo. Sí, estos hermosos pendientes hechos aquí por Casa Esposa. Yo soy la diseñadora de la joya y es para una línea de fiesta. Así que chicas, no se lo pueden ver. A ver, novias, ¿qué cosa podemos hacer? Ya saben, compartir Magasix. Todas las personas que están viendo el programa, like a Casa Esposa y like a Magasix también. Bueno, sí, en realidad acá la cita para todas nuestras novias es una cita planificada, organizada y personalizada. Lo pueden encontrar como Casa Esposa, ¿sí? En nuestro Instagram, en nuestro Facebook y bueno, cualquier cosita se pueden contactar con nosotros y yo, chicas, les doy la bienvenida, la bienvenida a mi mundo. Yo estoy dispuesta para atenderlas, saber cuáles son sus inquietudes y realmente si me otorgan la oportunidad de hacerles el sueño de ser las novias que ustedes quieren lucir el día de su boda. Un beso grande, Yobi. Gracias nuevamente, gracias a lo máximo, de verdad. Muchos cariños y ya saben, síganos en el segmento de emprendedoras como tú todos los sábados. Magasix.